Este es el inmueble en el que desemboca el túnel que hizo posible la fuga del mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los capos más poderosos del mundo. Es su segunda huida de una cárcel de máxima seguridad en 14 años. El kilométrico túnel estaba escondido bajo la ducha de su celda. Contaba con ventilación y alumbrado y las autoridades hallaron una motocicleta que habría servido para transportar la maquinaria necesaria para la excavación. Ahora las fuerzas federales buscan por tierra y cielo a Guzmán.